Chicos, feliz Gohan Day y se celebra ¿cómo? Con el Eza del Gohan. ¡Vamos! ¡Let's go! Gente, hoy ya disponible 8 de mayo de 2024. Desde las 10 de la mañana está disponible el Eza del Gohan. Así que vamos a probarlo, vamos a testearlo bien testeadito, gente, bien macacónico. Y a ver, a ver qué se puede cocer con este man, ¿no, gente? Le han puesto una pasiva muy God. El personaje, pues yo personalmente creo que no se va a notar mucho la diferencia desde un principio. Pero el cambio va a ser, obviamente, demencial después de, ¿no? En plan de, no se va a notar el cambio. Sí que se va a notar el cambio. Ayer estuvimos probando al personaje antes de Eza, ¿vale? Pero esto como lo estoy grabando antes de irme de vacaciones no lo vais a ver. Pero para hoy teníais programado un vídeo hablando sobre si le iban a meter Eza o no al personaje. Porque estaba muy seguro de que el Eza iba a ser el de la segunda parte. Pero no es así. Así que, al lío, compañeros. Vamos a ver, empezamos con 200.000 de defensa. No lo he puesto de primera por esto. Porque si me lo como, estuneas. ¿Vale? Entonces hemos decidido respetar. ¿Vale? 3,5 millones. Nada loco, ¿no? Nada loco. Nada loco, gente. Ahí está. Adicional superataque de 3.75. Esto es lo que más me gusta que le hayan puesto, bro. Es que esto era lo que necesitaba esta fase. Literalmente, adicionales. 8 millones el primer turno después de recibir el básico, ¿eh? Hostias, manín. Bro, ya está. A partir de este boss ya lo ponemos todo el rato en primer slot, ¿vale? Creo que no hay ningún otro boss que estunee. ¿Ok? Bien. Bien. Muy bien. Que el primer turno tenga, literalmente, 8 millones, está increíble. El personaje, como siempre, Greatly Races Attack y Defense, ¿vale? Un stackeo de un 50% todo el rato, constantemente, sin parar, sin cesar, sin como lo queráis llamar, ¿vale? El personaje, obviamente, es un auténtico basado. Y más 3, ataque y defensa, más 158. Un adicional de defensa, más 58. Y reduce el damage un 30% durante el primer turno del personaje, ¿vale? Es decir, esto está muy bien porque en el primer turno todavía no se ha stackeado nada. La defensa, como hemos visto, no es una defensa muy alta. Entonces, pues, esto te va a ayudar. Vas a tener un poquito más de defensa y vas a tener un poquito de tanqueo. Eso no quiere decir que no te puedan pillar, ¿vale? Eso no quiere decir que el personaje no es intocable, ¿ok? Pero el primer turno, especialmente, no es intocable. Luego, tira un adicional ataque que tiene 70% de ser superataque. Eso siempre. Tira otro adicional ataque que tiene 70% de ser superataque a partir del turno de que este personaje hace un tercer ataque. ¿Vale? O sea que el turno que viene, como ya hemos hecho dos, que viene el tres. Luego guardia todos los ataques, un adicional de ataque más 58 durante el mismo turno y un adicional de ataque más 58 durante tres turnos cuando la guardia se activa. Es decir, al recibir un golpe se activa la guardia, te dan ataque más 58 para ese turno y luego también te dan ataque más 58 para los siguientes tres turnos. Por eso estábamos en 8 millones, ¿vale? O sea que el personaje, en cuanto a stats de ataque, van a estar muy... va a estar un poquito borracho. La nada vamos a estar haciendo 8 o 9 millones. Luego en el turno siguiente creo que vamos a estar... bajaremos, me imagino, a 6 o 7, algo así por el estilo. Luego creo que puede volver a subir y demás. Pero sobre todo lo que han hecho, bajo mi punto de vista, muy bien con este personaje, gente, es literalmente hacer la transformación worth it. Hacer la transformación rentable. Que la transformación sea God. Eso es lo que han hecho. Eso es lo que yo agradezco una barbaridad porque antes transformarlo en Gohan Ultimate no servía para nada. Y ahora pues sí que va a valer. Qué absoluta mala suerte de que literalmente este personaje siempre está pegando donde como y le da la gana. Y hoy dice, pues no, Manin. Vale, estamos en 300.000 de defensa. Estamos con un ataque bastante, bastante decente. Podríamos recibir un 58% más especialmente de ataque. Pero como no pegan al principio, pues nada, gente, desagradecidos en el showcase, agradecidos en las sumos, ¿no? Eso dicen. A ver si es verdad, 6,5. Como veis, hay que recibir el golpecillo. Seguimos stackeando. Al final la clave del personaje es eso. Luego ahora el personaje tiene otro... Sí, otro 70% de eso. O sea, ahora ya el personaje, a partir de ya, tira tres ataques. El superataque. Uno que tiene 70% de ser superataque. Y otro que tiene 70% de ser superataque. A esto habrá que sumarle el Hidden Potential que puede saltar. Si es que esto ya es de locos. Como veis, 42.000. 9 millones y medio. 9 millones y medio, ¿eh? La segunda aparición, bro. Está muy bien. Estamos teniendo mala suerte con el tema del... De que no nos peguen antes de atacar. Pero, joder, está fresco, ¿eh? Está fresco, está fresco. Habéis visto, ¿eh? Hemos recibido un superataque. Un superataque que ni siquiera es de mucho daño, ¿vale? El superataque es un ataque medio pocho, por así decirlo. No es pocho, obviamente, pero... Pero es un ataque... Yo qué sé. Muchos personajes se van a tanquear esto. Es raro, ¿eh? El personaje que muere de esto. Y aún así, hemos pillado daño. No un daño que voy, que me muero, pero... Es un superataque de 756.000. Y hemos pillado más de doble cifra. O sea que hay que todavía... Ir con el personaje, pues, con cuidado, ¿vale? O al menos yo lo veo así, ¿eh? En plan, obviamente, no lo estoy dongradeando, ¿eh? Personalmente, creo que el personaje sigue siendo... O sea, ahora es Dios. En plan, literalmente, es muy, 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 muy bueno. Pero sí que es verdad que hay que ir con cuidadillo. ¿Vale? Hay que ir con cuidadillo. No hay que ponerlo en primer slot de primeras. Es decir, venga, va, tanqueate todo, ya, pum. Hay que jugar un poquitín. ¿Vale? Hay que jugarle al juego. Sé que a muchos de vosotros no os gusta jugar al juego. Mola ahí, automático, fiesta. Pero a veces hay que jugarlo, ¿vale? Hay que jugarlo para que no te maten. Etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora. Ahora vamos a estar linkeando. El ataque más 58 durante tres turnos se ha ido. ¿Vale? Por lo tanto, creo que se activará. ¿Cómo se tiene que activar ahora? Literalmente cuando recibamos un golpe. No entiendo bien, bien, bien. A lo mejor no se activa más. Pero yo diría que sí. Que esto cuando se desactiva se vuelve a activar. A ver cómo cocinamos, ¿vale? También tenemos un personaje que stackea tanto ataque como defensa en este turno. Obviamente está mucho más centrado en tirar adicionales y demás. Así que podremos un poquito comparar cómo funciona uno con el otro, ¿no? A ver qué pasa. No descarto también el tema de activar la fusión del Goku y Vegeta y poner así, bueno, tener el scouter y poner a Gohan a recibir los superataques para que veamos un poco de qué picojea y si se puede tanquear las cosas. O sea, pero claro, siendo un personaje con guardia, siendo un personaje que prácticamente todo, literalmente, o sea, estamos 600.000 de defensa, gente. 600.000 de defensa. Podemos linkear un poquito mejor. Para eso habrá que esperar, ¿vale? Pero está bastante, bastante bien. 600.000 de defensa. Dos turnos hemos aparecido nada más. ¿Vale? Se da ataque. A ver qué pasa ahora. 9,7 millones. Insisto, tres superataques, o sea, tres ataques vamos a hacer por turno. Por el personaje, por la pasiva. Si salta el Hidden Potential son cuatro. No salta el Hidden Potential. No salta, tío, no salta. No salta. Ahora chequearemos un poquitín de cómo se las gasta el personaje, ¿no? Cómo tiene Hidden Potential. Es el servidor privado, por lo tanto, a ver qué vaina se ocurre, ¿no? Pero... ¡Eh, eh, eh! Chill, 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 chill. Por favor. Por favor. No cocinó, ¿no? No, 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 qué va, qué va. Ese hombre de cocinar le sabe un total de cero. Vale, pues creo... A ver, traía Gohan simplemente para traerlo con el Gohan. Pero, claro, yo no quiero morir ya. En plan, no quiero morir tan rápido, ¿sabes? ¿Dijiste ese video privado? No, lo que dije es... Martiller... Abono pa' mi huerto. ¡Vamos! Vamos a ir intercambiando un poco. A ver quién pilla... Quién está que a más, quién está que a menos y demás. Estamos, estamos, estamos. ¡Hostias! No tendría que haber traído al Goku God, ¿eh? Muchas gracias, Trakemanin. Pues... Pues ojalá que para mañana, tío. Ojalá que para mañana. Ojalá que para mañana. ¡Eh, ha vuelto a funcionar el bot, gente! ¡Eh, ha vuelto a funcionar el bot! Bro, ¿pero qué dices? ¿Cómo que no ha tirado tantos adicionales? Mañana día 9, efectivamente. ¡Ay, ay, 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 ay! Bro. ¿Por qué no esquiva? ¿Por qué no esquiva? ¿Por qué no esquiva? Gracias. Vale, pues un turnito más para Stackear. A ver, esto a mí me viene de lujo. El problema es que no tenemos Orbe para el Stackeo, pero estamos en 800.000 de defensa, bro. 800.000 de defensa. Está muy bien, ¿eh? Cuarta aparición del personaje. 10,7 millones. Posible triple superataque o cuádruple superataque. No, solo uno. Matamos. Y se me ha olvidado mirar el hidden potential. Vamos a chequearlo bien. Vale. Vamos a recuperar vida, gente. Thank you, Vegeta. Stackeado 100.000 de defensa por turno. Se puede Stackear más. No hemos tenido ningún turno decente. En plan, el hidden potential no ha saltado nunca. En plan, literalmente nunca ha saltado el hidden potential. Así que se podría Stackear incluso un poquito más. Solo un poquito más. Solo un poquitín más. Tampoco hemos tenido ningún turno de triple superataque. Cuando literalmente el personaje tira un adicional ataque que tiene 70% de ser superataque. Y tira otro adicional ataque que tiene 70% de ser superataque. Y aún así, seguimos sin tener un turno con triple superataque. Cuando realmente puede tirar 4. O sea que es... Podríamos tener un poquito mejor y más de suerte. Yo imagino que el hidden potential estará full críticos. Me imagino, ¿eh? Ahora lo vamos a chequear bien. Para que no tal, pero... Voy a aprovechar este boss. Que es AGL. Para estar un poquito a favor de tipo a la hora de pegar. E ir un poquito más para adelante, pero... No sé si este se lo va a llegar a tanquear. Sí, ¿no? Debería. Un problema. Vamos a aprovecharnos un poco de estar a favor de tipo. Y creo que para el Bojack lo transformo. El problema es que tiene mucho medio chance, ¿no? Y tal. Se viene, se viene, se viene. Vale, Goku un godo. Me molestaría mucho morir por culpa de Goku o de... Y efectivamente es lo que va a pasar. Pero ya quedan muy poquitos bosses. Quedan solamente 3 bosses. Y yo creo que se puede. Teniendo al vellito aquí ready ya. Full aprovechamiento de counters y demás. Creo que se puede. Lo dicho. 900.000 de defensa. Ahora vamos a recibir un golpe. Voy a confiar, gente. Voy a confiar. Uy, es el Dokkan Attack. No lo voy a hacer, gente. Porque entonces es overkill. Es overkill. Es overkill. En plan, estamos... 11,3 millones. El Hidden, es verdad. Se me olvida. Ahora, ahora chequeamos. Lo siento, lo siento, lo siento. Doble. Doble. ¡No! ¡Triple! Ah, qué mala suerte. Qué mala suerte. Pero bueno, básicos de 6 millones, gente. ¿A quién no le molestan, no? Básicos de 6 millones es lo que, al menos en mi barrio, se dice que es una absoluta barbaridad, ¿no? Vamos a tirar aquí la Active Skill. Es que guapa la Active Skill y qué guapa la música, hermano. El principio de esta música, bro, es increíble. No necesito Senthus. Tenemos Guardia. Creo que deberíamos de estar más o menos bien, creo. Y... Lástima, tres. La verdad que sí, bastante bello. Bastante bello este Kokun. Vale. Entonces, compas. La transformación del Gohan, ¿vale? Es una transformación que puede ocurrir a partir del quinto turno de la pelea. No condiciones de vida, no condiciones de enemigo, no condiciones de absolutamente nada. ¿Vale? Cero condiciones. Cero condiciones. Cosa que está... Espectacularmente bien, ¿no? Gohan Take Ultimate. Va a hacer cositas. ¿Vale? Gravely Races Attack y Defense durante tres turnos. Con 70% de chance de stunear. No vamos a ver, desgraciadamente, el chance de stunear aquí. Y más tres. Ataque y defensa más 258. Le han puesto un ataque y defensa más 100%. Guardia a todos los ataques. Tira un adicional superataque. Un adicional de ataque más 58% para el resto de la pelea. Ataque efectivo contra todos los tipos durante el mismo turno, cuando la guardia se activa. Pero luego el personaje tira un crítico cuando se enfrenta contra un enemigo, el cual tenga 58% o más de la vida. O cuando hay un enemigo de Majin Buu Saga. ¿Vale? Entonces, estamos en un millón 100.000 de defensa. Es tiempo. Es tiempo. Pasa a los 25 seguro. ¿Sí? No lo sé yo, ¿eh? ¡Arigatou gozaimasu! El Hidden Potential, compañeros. Un millón 600.000 de defensa. 15 y 11. Vale, pues simplemente lo que pasa es que hemos tenido una suerte increíble. 15 y 11. No. Vale, menos mal. 15 y 11. Yo creo que unos 20 millones. Yo creo que 20 millones más o menos. Por ahí va a estar. Pero creo que como tiene más del 58%, 15 millones. Mira, no llega a 15 millones. Es un personaje de destaqueo. Es... O sea, literalmente el transformarlo... Es para... Para cuando ya llegas a un pick. En plan, al final puedes sobrepasar estos stats. Pero claro. El adicional super ataque... Yo creo que bastante loco, ¿eh? 16 millones. A ver qué tal el turno que viene. Porque el Greatly Races Attack y Defense es durante 3 turnos. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. No es un personaje que va a impresionar con los números que tire. En plan... Yo creo que ya sabíamos esto. Esto ya lo sabíamos. ¿Cuánto me quita esto? Esto ya lo sabíamos, gente. En plan... Ya sabíamos que este personaje no iba a hacer 30 millones. A no ser que estés en un evento 70 horas. En plan, lo sabíamos. A nadie... A nadie le pilla por sorpresa. Pero claro. Esto es para... Para meter ese golpe final. Para... Si te enfrentas contra un Majin Busaga... Pues al menos tienes ese crítico garantizado. En plan... Yo creo que está bien. ¿Crees que renta transformarlo? Bueno, estábamos haciendo 11 millones y ahora hace 16. Eso es lo único que podríamos comentar al respecto. El personaje estaba haciendo 11 millones... Y ahora está haciendo 16 millones. Entonces... Yo personalmente creo que sí que vale la pena transformarlo. Personalmente creo que sí. Pero claro. Quizás yo... Aquí me he colado... Y lo he transformado muy pronto. Pero claro. Pero también quiero ver un poquitín. O sea, aquí... Pensad que estamos en modo show. Quiero ver un poquitín el personaje... Para adelante, para atrás. Para adelante, para atrás. ¿No? O sea... No pega más. Si el boss tiene... 58% o más de la vida. No pega un 58% más. No, no, no. No. Lo único que hace cuando pasa eso... Es que es crítico garantizado el superataque. Esto va a ser crítico garantizado. No pega un 58% más. Está muy bien. El personaje ya pega... Ataques a favor de tipo y todo el rollo. ¿Sabes? Lo han hecho muy bueno, sí. Lo han hecho muy bueno. Lo han hecho muy, 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 muy bueno. Muy bueno. Es literalmente Gohan Tech, pero estamos ahora mismo pues en 2024. ¿No? En plan, es literalmente eso. En plan, esto que sean 17 millones ahora mismo y sea superataque crítico y superataque garantizado. Claro, es que el Races lo hace de ataque y defensa. Grayley Races ataque y defensa durante tres turnos. Dragon Manin, muchas gracias. O sea, que si literalmente lo tenemos aquí todo el rato... Mira, es que es eso. 18 millones. Ahora ha tirado tres superataques. El turno que viene, el primer superataque va a ser de 18 millones otra vez. Y así hasta que se vayan acabando los buffos y todo el rato, y todo el rato, y todo el rato. En plan, está muy bien hecho, tío. Está muy, 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 muy bien hecho. Está muy bien hecho. Pero sí que es verdad que yo imagino que hay peña como un poco disappointed, ¿no? Me imagino, ¿eh? Yo no. Yo personalmente iba súper ready para que este personaje fuese literalmente lo que es. Y me mola muchísimo tal y como es el personaje. Pero me imagino que hay mucha gente que lo que quería que este personaje, después de estaquear durante cinco turnos, tuviese ataque y defensa... Bueno, en la defensa estamos ya por encima de un millón. Obviamente, hay bosses que nos pegan más de un millón. Pero bueno, ¿me entiendes? Un millón con guardia es una barbaridad. Pero seguramente haya un montón de peña que pensaba que este personaje iba a estar pegando 30 millones en el turno 3, ¿sabes? O sea, es... ¡Qué loco! ¡Eta vaina! ¡Qué loca, gente! Vamos a poner aquí al vellito, ¿no? Solamente para pillar esos counters. Y garantizar que matamos aquí al... Al guachín. Mira estas, ya las hemos mirado. Ya las hemos mirado. No hay... Estábamos en un millón cien mil de defensa. Y cuando nos hemos transformado, un millón seiscientos mil. Claro, y con eso hace un Greatly Races Attack y Defense con el Super. Durante tres turnos. O sea, es que encima vamos a llegar al Broly creo que con casi dos millones de defensa porque hemos tirado tres superataques. ¿Cuántos links activo? Bastantes. Blanqueo que ahora son casi todos, pero... Son links de Ultimate Gohan medio randoms. Sí, ahora debería estar. Pues si no son dos millones, un millón novecientos mil. Pero creo que va a ser más de dos millones, ¿no? Hostia, ¿se sella? La primera vez que veo que este man sella con el Ultra, ¿no? ¿Se hace realidad lo del Kid Buu LR? Que va, que va. Yo sigo pensando que el LR, la parte de dos, es un Gohan Ultimate. 100%, bro. 100%. 100%. Por favor, que no metan un Kid Buu LR. No Dokkan Fest o no Carnival. Por favor, que no lo hagan. Jamás. Me niego. Me niego. Vamos a ver esto. Ahora, contra el último boss, gente. Básicos de un millón. Joder, me tiene que pegar súper poco ahí, ¿no? Estamos en dos millones. Un Gotenks te suena muy loco. Muy, muchísimo, bro. Venimos del Eza del Gotenks Inc. Super Eza del Gotenks Tech. Tenemos un Gotenks secundario de banner. No tendría ni sentido. No tendría ni sentido. Para mí, ¿eh? Y a este lo transformamos en Gohan Beast y ya está. GG's. Dos millones. Dos millones y con guardias te tanqueas todo el juego. Me temo de que sí. Cero chance de pillar cuatro orbes con el Kokugod, ¿verdad? Bah, soy buenísimo, tío. Como le sea a esta dragugola. Básicos de un millón, gente. Ah, claro. Hemos quitado un ataque. Oh, estúpido por mi parte. 17,8 millones. Sí, creo que es un bug que tiene este personaje que no se transforma del todo. Ya lo arreglarán. Este no tiene que recibir ningún golpe para el ataque más 58. Con que lo reciba una vez, el juego ya va solo. En plan, se da más 58 para todo lo que queda de evento. Entonces estamos tirando 19, 18. 17, casi 20 millones, tío. Todo el rato. Y ya estaría, gente. Ya estaría. Básico, muerto. A no ser que me tire un super y lo hagamos ahí. Ahí está. Son básicos de un millón, gente. La verdad es que el Gohan lo han dejado fino, 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 fino. Así que sin más, chavales. Estamos de celebración. Ha pasado lo que tenía que pasar. Se celebra en el obelisco, chavales. Nos vemos en la siguiente. Chao.